Permanece el paro de labores de los maestros de Zacatecas. Como forma de protesta, debido a que no les han pagado la segunda quincena de enero, mantienen el bloqueo de las secretarías de finanzas, de educación y de las recaudaciones de rentas de todo el estado. No tenemos un día específico, se empieza a rumorar, se empieza a decir que a partir de entre lunes y martes se ha liberado el pago de la nómina. Es muy difícil contestarle realmente dónde está el recurso. Nosotros lo que seguimos exigiendo, igual que la quincena pasada, porque comentarles ya son dos quincenas teóricamente, es la liberación del pago de para los compañeros. No, no es de dónde se triangule, de dónde se origine la obligación como gobierno, es pagarle a sus trabajadores. Guillermo Soto, secretario de organización de la sección 58 del CENTE, manifestó que la falta de pago ha afectado la economía de todo el magisterio zacatecano, pues además de que no tienen para el gasto cotidiano, se junta con los pagos que tienen que realizar a los bancos e instituciones de vivienda. Claro, ya que muchos de nuestros compañeros ya tienen compromisos efectuados con bancos, con la misma educación de sus hijos, incluso compañeros que están viviendo la situación del COVID, donde genera comprar medicamentos. Cada día se arrecia y es complicado verlos cómo se está llevando a cabo la falta de su salario. Son los dos pagos, el bono de la quincena pasada y hasta que el último compañero perciba su salario, esta movilización va a continuar. Es nuestra obligación como organización sindical. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.